Buenas tardes, tengan todos ustedes, tal como hemos venido de manera programada, yo diría también progresiva, ininterrumpida, parte de nuestro deber como Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, en este deber siempre de comunicar, de informar en tiempo real de las acciones de carácter judicial, las informaciones de carácter al mismo tiempo estructural para garantizar, que es lo más importante, la estabilidad política de Venezuela, la paz ciudadana, la convivencia pacífica. Hemos visto cómo a partir del primero de enero a la fecha se ha recrudecido la acción de grupos, obviamente minoritarios y repudiados a nivel nacional, en tanto no son grupos llamados al debate, a presentar proyectos y programas de gobierno, a buscar en asambleas populares ganar adeptos, sino tal como lo hemos ido mostrando, con pruebas, con evidencia, con elementos de convicción, con detenidos que a la vez son personas que cooperan con el Ministerio Público, con los órganos axilares de justicia, confesando y develando planes realmente brutales, sumamente ajenos a la identidad del venezolano que es una identidad de trabajo, de estudio, de buen humor. Estas son personas ganadas al odio, a la venganza, a la revancha, a la envidia que, como vimos, nosotros presentamos a varios oficiales retirados que en su momento dijimos las cinco tramas simultáneas para, en varios lugares del país, Tachira, Barinas, Caracas, entre otras regiones del país, asaltar cuarteles y iniciar, yo diría, es lo que han pretendido y es lo que voy a revelar con confesiones sumamente importantes de un sujeto que ya previamente había sido detenido en Barinas y ha decidido colaborar, a cooperar con la justicia venezolana, porque ha entendido que la vía de la violencia no es la correcta, pero yo quisiera denominar esto, este plan que ha sido totalmente desmantelado, develado por el Estado venezolano, como el intento de una tercera acción similar a las terribles, brutales y violentas guarimbas del 2014 y del 2017. Es decir, les quedó el trauma del fracaso, entre comillas, de la llamada salida del año 2014, reincidieron en el 2017 con mazaña y pretendieron ahora en el 2024, es lo que yo observo como Fiscal General de la República, como abogado penalista, como ciudadano venezolano, es un intento desesperado ya por tercera vez de que se den simultáneamente ataques a instalaciones militares y manifestaciones y violencias callejeras. Hoy vamos a presentar, en su momento lo pediré, dos videos reveladores donde uno de los detenidos por estas tramas que mencioné y que en su momento presenté ante la opinión pública, este detenido confiesa desde cómo tenían planeado organizarse, cómo tenían planeado lanzar las organizaciones, las movilizaciones callejeras de protestas violentas y el financiamiento de las mismas. Quiero agregar que ese plan ha sido ya develado y voy a hablar de la persona en concreto que ha participado como cooperador de la justicia para llegar a estas conclusiones. Me estoy refiriendo a Emil Branuloa. A raíz de dicha detención se develó literalmente un plan para desatar una ola de violencia callejera en pleno periodo electoral. Dígame usted en qué país del mundo esto ocurrir y decir que quienes lo están haciendo son actores de la democracia. O sea, es un periodo electoral. Usted lo que tiene que buscar votos, usted tiene que presentarse en asambleas, un proyecto de gobierno. No estar amenazando con intervenciones extranjeras, no estar chantajeando y extorsionando y utilizando a estos tontos útiles para estas acciones criminales. Yo quiero recordar que contra Emil Branuloa pesaba una orden de aprehensión por su participación en acciones violentas realizadas en la ciudad de Varina el pasado 15 de enero. Recordemos que fue el sujeto que golpeó a unas mujeres uniformadas, policías y militares, rompió un cordón de seguridad y quiso a partir de ahí generar acciones de calle en la ciudad de Varinas, que luego iban a escalar a otras ciudades. Ese día funcionarios policiales y militares se encontraban prestando seguridad en los alrededores de la Plaza Bolívar de Varina, debido a que se estaba realizando una marcha del gremio de educadores, cuando de manera premeditada, idolosa, Emil Branuloa comenzó a instigar a los presentes para provocar incidentes callejeros. Era parte del plan que tenían. En ese momento dicho sujeto empujó, golpeó y traspasó de manera agresiva y cobardemente un cordón de seguridad conformada por funcionarias femeninas, logrando lesionar a dos funcionarias policiales, a Karen Rodríguez y a Yailín Rincones, y a dos funcionarios militares, Carmen Molina y Añuska Díaz. Las cuatro víctimas, luego que lograron contener los actos violentos, estando lesionadas, se trasladaron a colocar la denuncia correspondiente, por lo que de manera inmediata se inició una investigación por los delitos de ultraje agravado, lesiones e incitación al odio. Por estos hechos, practicamos las diligencias básicas de investigación, se tramitó la solicitud de orden de aprehensión contra este sujeto y posteriormente él fue detenido. Una vez detenido, y esto es lo importante, estas personas entran obviamente en una etapa de reflexión, de debate interior, o sea, decir, bueno, los jefes que lo incitan a esto viven cómodamente con todos los lujos, con millones de millones de dólares enviados por fondos, muchas veces de los Estados Unidos, otras veces de la Unión Europea, con la fachada de ONGs, etcétera, otros están en el exterior cómodamente viviendo y estos los lanzan, ¿verdad? Como tontos útiles a estas acciones totalmente al margen de la ley. Obviamente luego que son detenidos entran en un periodo de debate interno, de decir, bueno, ¿qué papel estamos haciendo aquí? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Casi todos, yo diría un 100% les pasa lo que le pasó a este señor que vamos hoy a presentar en unas confesiones recientes de hace apenas unos minutos, unas horas, donde él refirió, vean esto, que él no actuaba solo, es lo primero, que su conducta y la de sus colaboradores responde a un plan debidamente premeditado y articulado, organizado con anterioridad a este año 2024, para someter al país a nuevas jornadas de violencia a través de planes desestabilizadores que ellos tomaron como epicentro, vean esto, ¿no? Y no es casual, al Estado Varinas, donde hay un gobernador y otras fuerzas, vamos a decir así, políticas, que han sido adversas al Estado venezolano y que han, de alguna manera, es lo que yo pienso y observo, han querido convertir a Varinas o pretendieron hacerlo como un epicentro para esta calada de violencia. Va emparentada de manera directa con Táchira, zona fronteriza con Colombia, donde obviamente los mercenarios han actuado prácticamente de manera impune cuando Uribe y Duque, y ahora de una manera más encubierta en el gobierno del presidente Petro. Quisiera entonces, por favor, mostrar un primer video de unos cinco minutos, veámoslos con atención, como esta persona, con toda calma, va explicando los pormenores de dicho plan. Adelante, por favor. Mi nombre es Emil Brano Yoba, soy ingeniero, egresado por el técnico de Carabobo. Mi actividad política comienza en el año 2018, cuando un grupo de la dirección ejecutiva del Estado Varinas, se reúne conmigo y en esta reunión me logran meter como coordinador del municipio Varinas. Luego, en el 2019, me promueve al coordinador de activismo dentro de la dirección ejecutiva del Estado, quedando yo como coordinador en ese entonces del Estado Comunitario. El 6 de diciembre del 2023, fuimos invitados a la ciudad de Caracas, por Magali Mera y Henry Avial, a la Comisión Nacional de Conflicto. Allí se nos explicó sobre un plan escalonado de no producirse la habilitación de María Corina Machado. Se comenzarían con unas protestas de calle el día del maestro, el día 15. De no producirse la habilitación de María Corina, con esta protesta, se iría a la marcha del Día de la Democracia el día 23 de enero. Así, hasta llegar al día 12 de febrero, el Día de la Juventud. Todo esto con el único plan de que María Corina fuese habilitada. A esta ensalada de protestas, el día 12 se iba a sumar los estudiantes, en conjunto con los comanditos a nivel nacional. Todo esto para aumentar los disturbios y las acciones de calle de manera tal de producir la habilitación de María Corina Machado por parte del Gobierno Nacional de manera obligada. Y era precisamente hacer que esta marcha, las masas, generar violencia de manera tal que está muy reprimido por medio de seguridad y de esta manera generar una matriz de opinión internacional y nacional que le permitiera a Varina victimizarse y adicionalmente llamar la atención a los demás estados para que se sumasen a dichas protestas. El día 27 de diciembre, viaja a Varinas, Henry Alvilares, para contactarse con el general retirado Osvaldo Bracho. Él se reúne y Osvaldo Bracho le indica que los militares en el exilio, que era el plan, ya están siendo controlados y contactados por Julio Borges y Antonio Lelema. De no suspir efecto las acciones de calle propuestas por Magali Alvilares. Henry Alvilares y Osvaldo Bracho en conjunto con Antonio Lelema y Julio Borges iniciarían la segunda etapa de este plan, que es la entrada de militares en el exilio que entrarían de Cúcuta a Tachera para lo que tiene que ver con la toma de bases militares. Esto iría en conjunto con una matriz comunicacional, tanto internacional como nacional, donde la estaría controlando Fernando Martínez Mutola, todo para generar que la comunidad internacional genere presiones para que habiliten a María Corina Machado. La realidad del plan hasta el final, su verdadera intención, no es generar políticas, sino subvertir el Estado, generando acciones desestabilizadoras, usando como detonante a la gran alianza territorial dirigida desde Caracas por Dinor Hernández, aglomerando las masas desde los gremios sindicales de educación, salud y todo lo que tiene que ver con los estudiantes de manera tal, de que esto le permita a cada uno de los sectores incentivar a un ala militar que desemboque a la afectación de las empresas energéticas y lograr poner contra las cuerdas y jaque al gobierno venezolano, solo para cumplir los deseos de María Corina Machado de ser candidata a presidencia. En enero del 2022 he creado el proyecto Gran Alianza Territorial por la Secretaria Política Nacional, Dinor Hernández. Es un proyecto secreto donde no voy a pertenecer ningún miembro de la escultura del Estado. En ese momento propusimos al profesor Aldo Guadiménez, un ex-profesor, este proyecto teniendo vertiente, producir acciones de calle, protesta, misturio, de que se hicieran de manera, si se quiere, bien escondidas, de manera tal de que nadie supiese de dónde se estaba impartiendo la obra. Y era para eso, para estos momentos donde iban a haber acciones de calle. Bueno, hay un dicho muy popular que dice, a buen entendedor pocas palabras, más bien aquí ha habido muchas palabras y todos hemos entendido demasiado. Si me permiten, quisiera de lo que ha dicho este señor, Emil Brandt Ulloa, expresar un poco el resumen. En primer lugar, él informa de los cargos que ha tenido en la estructura desde el año 2018 hasta el año 2024. Lo dice claramente, no es de ahorita, no es que ayer lo captaron hace un mes, no, no. Casi una década, ¿no? En esta misma línea anteriormente para él de propiciar violencia, acciones desestabilizadoras. Ya él es otra persona, reflexiva, más serena, ajeno, totalmente, véalo usted, ahora vamos a mostrar un segundo video. Comparémoslo todavía no, después cuando yo lo pida. Comparémoslo con aquel que le cayó a golpes a las funcionarias femeninas y empezó a gritar consignas totalmente indecorosas a quienes allí se encontraban. Dicho detenido manifiesta que el 6 de diciembre pasado en Caracas, Magali Meda y Henry Alviares, dan instrucciones sobre acciones desestabilizadoras que debían iniciarse el 15 de enero. Una gente, yo quiero preguntar aquí, pero seamos sensatos, no nos vayamos a los extremos, que no nos domine lo irracional. Esto se merece Venezuela, empezar un enero como querían estas personas, empezando el año 2024 en una zona bañada de sangre, de refriegas, de asalto a cuarteles, de manifestaciones callejeras. Hagamos una encuesta ahorita en este minuto, en este momento. ¿Quién desea en este país la reedición de los embriones de guerra civil 2014-2017, que se iniciaron con esa proclama nefasta? Donde una de las protagonistas, vean esto, no es casual, más estelares de ese proyecto, la salida del 2014, es, según revela Emilio Brano Ulloa, la principal autora intelectual de toda esta escalada que presentó, que pretendió realizarse empezando un año. Cuando la gente quiere empezar un año es a trabajar, a estudiar, a hacer deporte, hacen votos porque todo sea positivo, mejor. Eso es lo que hace todo el mundo a partir del 31 de enero y todo, a partir del 31 de diciembre y todo enero. Pero no, esta gente tenía este plan. Asalto de cuarteles simultáneo con manifestaciones callejeras para forzar algo. Vean la realidad. Yo creo que una manifestación de un enjambre de avispas en un árbol ha tenido más movilización de lo que esta gente pretendió a partir de enero, febrero, de bañar de sangre el país. Yo quiero igualmente destacar que él revela ahí que debían incitar a la violencia, provocar la actuación de los funcionarios militares y policiales, para ellos victimizarse y desde Varinas activar la desestabilización progresiva del país. Increíble. Asimismo refiere que el 27 de diciembre viaja a Varinas, otra vez aparece Henry Alviares, para contactar al general retirado Osvaldo Oracho, quien tenía la coordinación de militares en el exilio y él lo revela allí junto con Julio Borges y Antonio Ledesma. Reincidentes a capa y espada contra la paz, contra la democracia, prófugos de la justicia, con antecedentes penales terribles. En el caso de Borges haber matado literalmente a un niño y huir como un cobarde luego de haber hecho esa acción brutal. El detenido de no sufrir, de que no surtir efecto las marchas manipuladas en la calle. Henry Alviares con Julio Borges, Antonio Ledesma y Osvaldo Oracho activarían la segunda etapa con la entrada de los militares en el exilio por Cúcuta hasta Táchira. Lo está revelando él de manera totalmente serena y así generar una matriz comunicacional nacional e internacional controlada por parte, en este caso, del expresidente de Cantebé, Fernando Martínez Mótola. Que motolito este Mótola. Quien lo viera, ¿no? En su momento. Quien lo viera en su momento. Igualmente refiere que la misión del plan hasta el final era generar desestabilización en el país, aglomerar a las masas utilizando a los gremios sindicales y estudiantiles para incentivar a un ala militar para que ésta atentara contra las empresas energéticas del país y poner en jaque al Estado. Oye, pero es algo que no deja de asombrarnos, pero al mismo tiempo yo estoy convencido que causan el repudio nacional e internacional. Porque esto no es hacer política. Esto no tiene nada que ver con lo que uno aprendió en la antigua escuela de la lucha social, del debate ideológico, de la búsqueda de, yo diría, de un mundo mejor. Esto es simple y llanamente reeditar fracasos tras fracasos anteriores y colapsarlos en un año que para todos los venezolanos tiene que ser un año de paz, de debate democrático, de estabilidad y de progreso. El detenido refiere que en enero del año 2022 le explicaron el proyecto Gran Alianza Territorial. Vean cómo va todo esto progresivamente llevándonos a otros planos, ¿no? Gran Alianza Territorial, coordinado por Dignora Hernández, el cual debería ser secreto y no lo podía conformar ningún actor activo en el Estado y que este proyecto buscaba producir acciones de calle para subvertir el orden. Totalmente terrible todo esto y quiero también en medio de estas confesiones informar de, en tiempo real, de las detenciones por todo esto que he aquí informado y explicado de Henry Alviares y Dignora Hernández. Han sido detenidas estas dos personas en razón de todo lo que ha confesado Emil Brand Ulloa. Esto nos ha llevado a la base de las investigaciones. Esto nos ha llevado a continuar el trabajo limpio, pulcro. ¿Aquí van a salir ahora qué? Va a salir la oficina del Alto Comisionado de Derecho Humano de la ONU o la ONG está muy excelsamente financiadas por la USAID con millones de dólares a decir que esta persona previamente detenida por una orden de aprehensión a raíz de esta confesión van a decir ahora que son desapariciones forzadas? El colmo de los colmos, porque ya es una repetición cuando ocurren eventos como esto. Que antes nunca pudimos ver a estas personas que se rasgan la vestidura con quienes de manera explícita participan en acciones violentas contra la democracia venezolana, yo no los vi ni en la década de los años 70, 80, 90 decir ni siquiera el 1% lo que aquí ellos dicen ahora cuando sí efectivamente una periodista como Dori Francia por escribir un artículo sobre la fuga del cuartel San Carlos fue presa años por tribunales militares o Irma Barreto por escribir una crónica sobre la fuga de la cárcel La Pica o la periodista que en una revista escribió en los años 70 durante el gobierno de Caldera sobre el tema de la chatarra militar, la compra de chatarra militar. Jamás, para no hablar de los miles de miles de estudiantes acribillados en las calles a plomo, muchos de ellos, entre ellos Enrique Rodríguez, por escribir una consigna en una pared allá en Puerto la Cruz durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, para no hablar de los 3.000 desaparecidos que nunca sus madres, sus padres pudieran encontrar sus restos durante la década de los años 60 en la llamada lucha contra insurgencia, para no hablar de los 3.000 muertos de la masacre del Caracaso, donde ustedes vieron, por favor, ese ensañamiento contra, por ejemplo, lo que vemos ahora contra el Estado venezolano, cuando efectivamente allí sí se practicaba el terrorismo de Estado contra personas inocentes, muchas de ellas ni siquiera detenidas cometiendo algún delito, sino dormidas. Les daban dos tiros de espaldas o marchando con un libro en la mano. Ahora que no vengan, entonces, repito, luego que este caballero ha confesado lo que ha confesado, y se han dado las detenciones de Henry Alviares y de Ignora Hernández, decir que ambos eran pacifistas que estaban con una flor en la Plaza Bolívar marchando. No, señores. Todo lo contrario. Yo quiero que veamos entonces el segundo video donde él habla del financiamiento de estas acciones criminales. Por favor. En cuanto a cómo se financian las actividades de María Corina Machado, sé que el dinero proviene de ONG extranjeras, por lo que los dirigentes principales utilizan muchos dólares en el efectivo, porque cada vez que el INSAN visita a varias entidades a nivel nacional, ellos entregan este dinero. A mí, en particular, se me entregó 18 mil dólares, y este, con la sabiduría que para las actividades planificadas, en lo que tienen que ver con el 23 de enero y 12 de febrero, que iban a incorporar a los jóvenes para generar muchos más actos de calle en relación a lo que tiene que ver con quemas de caucho, quemas de contenedores, quemas de edificios públicos, para provocar a las fuerzas del Estado y hacer cometer hechos de sangre. Todo para llamar a la atención de los derechos humanos. Esto sería reforzado también por Minora Hernández, con células secretas que están espacidas en todo el territorio nacional. Esto para que estas actividades se hicieran de manera más organizada y, por supuesto, producir lo que son las células de poquismo en todo el territorio nacional. Esto, por supuesto, con una actividad de financiamiento que solamente lo conoce Dignora Hernández y que yo no estoy al tanto de eso. Bueno, Dignora Hernández, hoy detenida, tendrá que explicar lo que no se le dijo a este hoy detenido que ha confesado, todo lo que hemos ido oyendo de manera progresiva, que no nos debiera sorprender porque es una reedición sistemática, pensada desde afuera, a partir de lo que ocurrió en abril del año 2002, cuando fue, por menos de 48 horas, derrocado el ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez. Muchos jóvenes asesinados en las calles, buscando, como pudimos ver en aquel momento, por la vía violenta del golpe de Estado, lo que no han logrado por la vía democrática y la de los votos. Incluso, vean qué manera tan, yo diría, vil, repudiable, utilizar el tema de los derechos humanos para generar acciones desestabilizadoras, de promover la mala imagen del Estado venezolano. Los derechos humanos no nacieron para eso, mis queridos amigos. Es una lucha de la humanidad, por la paz, no por la guerra. Y está allí, así establecida, en las declaraciones que se conocieron a partir del triunfo de la Revolución Francesa, a partir del triunfo de la Revolución Bolchevique, a partir de la firma, el 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los derechos humanos no tienen nada que ver con lo que este señor está diciendo, que sea utilizada como escudo para excusar y hacerle mala propaganda al Estado venezolano, luego que le son develados los planes y luego de que son detenidos sus actores violentos. Es bueno también destacar que en este segundo video el detenido de vela que se alimentan las protestas y movilizaciones con recursos aportados por las ONG. Qué increíble. ONG que a la vez son financiadas por la USAID. Y cuando lanzan esas cifras impresionantes. Nada que ver con los multígrafos de la época, los años 70 y 80, o las pinturas para colocar consignas en las paredes, o los potecitos para pedir en los semáforos recursos para poder hacer alguna propaganda. No. Entonces son millones de dólares que salen de la USAID y que ellos desclasifican y revelan cuánta es la cifra, ¿no? Y casi toda le cae en el hemisferio occidental a las ONG venezolanas. Pero no deja de ser relevante que en apenas dos meses y 20 días que lleva este año, hemos develado una serie de conspiraciones, amenazas y acciones que tienen como denominador común la intención de sembrar violencia y caos en el país. Y atentar contra la vida del ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro, y de altas autoridades civiles y militares del Estado venezolano. Recuerdo, ya lo dije al principio, lo recalco, el pasado 22 de enero informamos sobre cinco conspiraciones, en marcha. Recuerdo haberla denominado como la trama de conspiración continuada por lo sucesivo. Igualmente yo pudiera denominar esta nueva acción como la tercera fase de lo que significó el proyecto terrorista conspirativo, la salida del año 2014. Pretendieron hacer una tercera fase que ha sido totalmente abortada, desmantelada, con saldo de detenidos que han todos confesado cada una de las acciones que pretendían realizar. En este último momento de este año han pretendido involucrar a sectores militares y civiles. En varias de estas tramas igualmente, la más relevante, conocida como brazalete blanco, consistía en la planificación de un ataque contra la 21 brigada de infantería del ejército bolivariano y batallón negro primero en Táchira. Fue tal vez la campanada inicial que le dio al Estado venezolano la oportunidad de ir desmantelando todos estos planes, como ya lo dijimos, buscando ellos un primero de enero bañar de sangre el país. En aquel momento hablaban incluso de atentar contra la vida al ciudadano Presidente de la República y el Gobernador del Estado Táchira. Primero, destacar que por todo esto que he mencionado ya en esta nueva trama, el Ministerio Público ha solicitado nueve órdenes de aprehensión, de las cuales ya dos se han hecho efectivas. Se han hecho efectivas las detenciones de Henry, como dije, Alviares y Dignora Hernández. Y están en curso las investigaciones con orden de aprehensión en contra de Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, alias Beto, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, Magalís Meda. Ello, obviamente, en razón de lo anteriormente recabado con suficientes elementos de convicción por tener a raíz de tan graves confesiones, ¿verdad?, todos estos elementos de convicción que nos han llevado a dictar las órdenes de aprehensión que he descrito en este momento en una fase, repito, que apenas está en marcha, esto que estoy aquí revelando es parte de una investigación en marcha que no ha concluido, que no ha concluido que pudiera llevarnos a nuevas revelaciones con nuevos nombres de Seguros Henry Alviares y la señora también que quedó con él aprendida, nos van a dar esa información, Dignora Hernández. Y por ello, yo quisiera ya para terminar, concatenar esto con lo que también pasó en Maturín Monagas. Lo explicamos el día de ayer, en días pasados también, como a través del uso de grupos de redes sociales se captaban ciudadanos militares retirados para intentar asaltar un cuartel militar. Ya eso lo dijimos. Igualmente, el uso de gremios sindicales estudiantiles para lograr lo que no han logrado, la desestabilización del país, muy lamentable. Yo diría que todo ello trae muchas reflexiones, no sólo a quienes ahora están detenidos, sino a quienes me están oyendo, que sé que siguen con atención estas alocuciones nuestras porque no solamente refieren un aspecto de carácter técnico judicial o de carácter investigativo, sino también de reflexión. Ya estos grupos, créanme, aparte del repudio nacional e internacional, se encuentran diezmados, diezmados, desarticulados, en desbandada. Porque reincidir una y otra y otra y otra vez en acciones violentas, terroristas, criminales, utilizando militares retirados, civiles totalmente llenados de odio, obsesionados, sociópatas, no es un plan que puede ganar adeptos, que puede sumar mayorías. Todo lo contrario. Ningún país en el mundo le gustaría que le pasase algo así. ¿Ustedes creen que Biden aceptaría planes de este tipo con esta escala financiada desde el exterior para derrocarlo, para bañar de sangre a los Estados Unidos? ¿Macron lo aceptaría en Francia? ¿Lo aceptaría el rey de España y el primer ministro en España? ¿Lo aceptaría el gobierno de Ecuador, de Perú, de lo que fue el desmantelado grupo de Lima? Obviamente que no. Ah, pero entonces ¿por qué lo tienen que aceptar Venezuela, señores? ¿Por qué? Ah, porque es el país con mayor reserva de petróleo del planeta, de gas, de coltán, con fachadas al mar Caribe privilegiada, con una verdadera, yo diría, belleza absoluta en su paisaje, en los recursos naturales. Entonces es como que la reina de la corona en el hemisferio occidental para ser asaltada y volvernos una colonia, como en su momento ocurrió con Puerto Rico. Lamentablemente eso pertenece a una etapa, señoras y señores, medieval que aquí no se va a aceptar. El pueblo venezolano no lo va a aceptar. Y el Ministerio Público, como titular de la acción penal, da un paso adelante para siempre judicializar, desde como dije en la rueda de prensa anterior, desde las faltas a los delitos menos graves, ustedes lo ven día a día como informamos de ellos, hasta los delitos como estos, que son delitos muy graves, porque atentan contra los 30 millones de venezolanos y venezolanas. Muchas gracias.